Que lo único que exigimos es que cumplan con el ofrecimiento que han hecho becas, tenemos becas universitarias, cursos ingleses para nuestros hijos. Tenemos comunicación ahora vía Zoom con Rubén Romero, él es vocero de la comunidad campesina de San Lorenzo de Alis, esto es en Yauyos, en la región Lima. Ellos tienen un conflicto con la compañía minera, ya no se llama Corona, me parece Sierra Metals o algo así. Señor Romero, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás Lucas y a todos los oyentes de Radio Escritosa. Gracias por este espacio, por la primera vez que la prensa atiende el llamado de la comunidad de Alis, olvidada por las autoridades. Pese a estar tan cerca a la ciudad de Lima, hace 20 años que Sociedad Minera, Corona, hoy Sierra Metals, está apostada en nuestras tierras, pagando un sufructo miserable, recontro miserable. Describirle nuestra vida en este tiempo en mi comunidad es muy triste, pero queremos que nos escuchen, ya que de cartas, memoriales, tenemos fondos llenos, muchos de ellos sin respuesta. Nunca nos hemos opuesto a la actividad extractiva, como es este caso, minería, y no vamos a hacerlo. Queremos, señor Lucas, queremos dejar claro que lo único que exigimos, que cumplan con el ofrecimiento que han hecho, becas, tenemos becas universitarias, cursos ingleses para nuestros hijos, monitoreo de aire y agua, remediación ambiental. Dos lagunas, ya la empresa minera, ya la empresa minera, ya la empresa minera, ya la empresa minera Corona o Sierra Metal, ya nos han secado. Y manantiales, donde beben nuestros animales, ya se están secando, ya no tenemos agua para nuestros hijos y para el futuro de nosotros. uso de terrenos comunales sin autorización convirtiendo espacios en desmontes en el año 2007 firmamos un acuerdo y se comprometieron a reparar el canal de regadío fortalecer nuestra defensa libreña y una bolsa de trabajo para todo de nuestra comunidad que hoy desconocemos dichos acuerdos denuncio por contaminación del agua y aire queremos puestos de trabajo compras, servicios y empleo local señor Romero lamentablemente el día de hoy no tenemos el tiempo que quisiéramos para escucharlos yo me comprometo con ustedes en hacer otra entrevista donde podamos hablar en extenso pero yo creo que esto que usted ha resumido es lo que lamentablemente pasa en muchos lugares del país y ustedes merecen toda la atención no es posible que compromisos suscritos hace 15 años sigan sin cumplirse y las autoridades del gobierno central a lo largo de estos 15 años lo que han hecho es lo que han hecho en otros lados se han puesto de perfil como si no fuera su problema y si es su problema pues y yo espero que las autoridades del ministerio de energía y minas y del ministerio de ambiente escuchen los reclamos que ustedes han hecho hoy insisto yo me comprometo señor Romero a tener una entrevista más extensa con usted en los próximos días vamos a estar en contacto tenga usted la seguridad de eso que estamos con ustedes que ustedes no están solos y que este es un espacio para que ustedes sean escuchados también porque todos los peruanos tienen derecho a ser escuchados muchas gracias